Domingo rítmico, sucio beat, indico adicto, el verdicto, repito el mítico, clínico, cínico, no se ha ido En el sitio sigue estando, se mantiene vivo, estricto y rígido, como un sirio, inyecta colirios Amfibios y mitiosos, se encuentra en sus estantes, carga de hermos guantes Soy laboratorio ambulante, guantes descartables, tirados en la calle, el valioso detalle Hace que uno de sus planes falle, cállense, grita a uno de sus hundistos, maldito, da casualidad Que yo soy ese hijo de Remilia, el que gritó, ni yo sé por qué lo hice Lo fulminé porque quise, tal vez alusioné mal, FLAF, fue el hora tranqui, voy como una estampida Al caminar cruzo con un par de vidas, que buscan la calamidad De quienes no se la dieron mamida, y no da y tampoco tira, que me vengas a buscar Ahora porque ya no te quiero más, estoy con el boom bap, boom voyage, pos bolas, yo voy más Alto flash, what's up man, loco desde el nacimiento, de adentro, desde los cimientos Los conocimientos, no se olvidan muchos, lo están comprendiendo, pero no entendiendo Solo están mintiendo, no están expandiendo la movida No, 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 no conozco, no conozco eso, verso Solo está marcha. Compartiendo el camino Solo está marcha. Gracias.